Hola, bienvenidos a Bioagradable. Yo me considero un amante de los animales. Y estoy seguro que ustedes también, ¿verdad? Lo sabía. Por eso hoy vamos a realizar un comedero para aves con botellas plásticas. Donde no solamente vamos a reutilizar este material, sino también a darle una mano a estos animalitos. Pero antes, vamos a ver la materia prima del día de hoy. Atención, atención. Les tenemos la noticia del siglo. Porque en Japón, un accidente científico le da esperanzas al planeta. Pues sí, sin querer descubrieron una bacteria que se come literalmente al plástico. Esto permitiría bajar la cantidad de plástico en el planeta. Solo queda esperar a que se perfeccione ese ser vivo y tendremos la solución para todos los problemas del plástico. Es hora de aportar nuestro granito de arena con este proyecto. Para eso necesitamos botella plástica, pintura y pincel, bisturí, cuerda, plato reciclado, acerrín o viruta, ramas, silicona. Estoy muy ansioso por comenzar y sé que ustedes también. Bien. Entonces, comencemos este megaproyecto. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir las botellas plásticas. Luego, tomamos el bisturí y hacemos un corte en la parte baja horizontal. De esta manera, con mucho cuidado. Yo ya había adelantado este paso y queda así. También con el bisturí vamos a realizar este orificio redondo para que aquí podamos introducir el alimento para las aves y aquí se puedan poner de pie. Vamos al siguiente paso. ¿Recuerdan los platos que reciclamos? Bien. Esto lo vamos a utilizar para la base y la parte superior del comedero. Yo lo que voy a hacer es decorarlos con pintura verde que quede bien uniforme. Luego, tomamos la silicona fría y la aplicamos sobre la botella. Tomamos a serrín y los vamos pegando. ¿Ven? Así los pajaritos se van a sentir en un ambiente mucho más natural. Hacemos lo mismo con toda la botella, pero mientras yo termino, vamos a ver el tipo. Las botellas son el producto plástico más conocido. Por eso se han creado ideas muy creativas para poder reciclarlo. Por ejemplo, en varias ciudades del planeta buscan que los ciudadanos cambien las botellas plásticas por un tiquete para entrar al sistema de transporte. No son pocos los ciudadanos que aprovechan esta gran estrategia para ahorrarse un poco de dinero. ¡Listo! Ya pegué uno de los platos en la base y el otro en la parte superior. ¿Qué hice luego? Le puse la tapa al envase y le abrí un huequito con un objeto corto punzante para poder poner la cuerdita y colgarlo. ¡Ya estamos listos! Vamos a ponerle un poquito de alpiste para que nuestros pajaritos puedan comer y ya. ¡Vámonos al parque! ¡Hasta la próxima!